Con botineros, desde el escuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz En color rojo, Gustavo Mieva Y el gol azul, Cristian Arias Gracias 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 ¡Gracias! 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 La decisión de los señores, integrantes del jurado, ganó los 20 comparten, Rincón Rojo, Gustavo Nievas. ¡Gracias!